Buenas gente, ya estoy aquí una vez más para hablaros en esta ocasión de una película y es ni más ni menos que Minus One, película del año 2023, japonesa, de Godzilla y estaré pensando, y con cierta razón, ya está el pesado este, nos va a hablar también de Godzilla todo lo que ve lo va a traer aquí, sí, evidentemente sí a ver, tampoco veo tantas cosas, pues todo lo que veo va a acabar siendo carne del canal, es lo que hay y Minus One no es menos, esta película la teníamos pendiente desde hacía un tiempo y lo tenemos porque mi hijo se ha vuelto Godzilla freaky, total y absolutamente se ha visto todas las películas nuevas, de americanas, ha empezado a verse alguna cosita de la Toho y no se la ha quitado, lo cual ya tiene bastante mérito porque en japonés, sin subtítulos y de la año que era eso, pues madre de Dios y tenía ganas, y yo también, la verdad sea dicha, porque tenía críticas muy favorables de conocidos y compañeros míos, pues tenía ganas de ver esta, tenía ganas de ver lo que vendría siendo una Godzilla hecha también por la Toho en el año 2023 con un presupuesto bastante ajustadito y que se llevó los cada mejores efectos especiales, posiblemente por ese presupuesto ajustadito no porque sean los mejores, sino porque con el dinero que tenían, lo que han hecho me parece una auténtica virguería la película, la película en sí, la película dura dos horitas y cinco pero ahí le tienes que quitar los créditos y es un poquito sota caballo rey lo que es el desarrollo de la misma o sea, aquí sorpresas en cuanto a lo que es lo grande, poquitas lo que sí que es interesante es que arranca, pues digamos, en pleno final de la segunda guerra mundial que protagonista es un piloto de Amikaze que baja a una isla para que le arreglen el avión que básicamente lo que está haciendo es huir de lo que es la batalla porque no tiene ganas de estamparse contra otros aviones, portaaviones o lo que le eches le hubiesen dicho que se estampara y este señor, pues mientras le miran el avión en una base, en una isla perdida, vete tú a saber dónde pues le cuentan la leyenda de un tal Godzilla que cuando los peces aparecen, pues Godzilla viene detrás y es lo que le pasa, o sea, nada más empezar la película yo pensaba que tardaríamos más aparece un Godzilla un pelín más pequeñito de lo que tendremos después y la lía pardísima en la base o sea, se los carga a todos menos a él y a otro la monta la mundial y este buen señor, pues a partir de este momento pues ya tiene dos traumas uno, porque ha hecho lo que ha hecho durante la guerra digamos que para la mentalidad japonesa es un poquito un traidor y dos, pues por la escabechina sangrienta y brutal que le ha visto hacer a un monstruo gigante lo cual tampoco te debe dejar dormir por las noches en estas, vuelve al Japón posguerra, ya se han rendido y pues vemos un poquito de Slays of Life de la época, cositas que ya hemos visto por ejemplo, yo que sé, en 20th Century Boys como era el Japón posguerra como se tuvieron que ir rehaciendo como fueron esos dos, tres primeros años que es lo que vemos desde el punto de vista del protagonista como se encuentra con una chica como empiezan a vivir juntos una relación curiosa con una niña también que es huérfana allí mismo en la casa él con un trabajo ya encuentra a otro o sea, vemos como poquito a poquito la cosa va avanzando en lo que es la vida normal y dices, y Godzilla perdón por el grito ¿dónde está Godzilla? vale, pues Godzilla está o sea, no deja de estar en ningún momento porque vamos viendo pequeñas escenitas de lo que va haciendo Godzilla y de que poquito a poquito se acerca al archipelago japonés para liar a la partísima en una escena en Tokio que es para mear y no echar gota un flipe de tres par de cojones y que a partir de allí pues nos llevará al inevitable final con el ataque hacia Godzilla y bueno, lo típico ya en este punto yo le iba diciendo a mi hijo ahora pasará esto y luego esto no me esperaba el regiro final pero por lo demás lo veía venir absolutamente todo todo, 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 todo está guay la película mucho está muy chula muy, muy chula es una peli japonesa todo lo que ello implica o sea, los actores son todos japoneses y algunos de ellos actúan a la manera japonesa que es sobreactuando una miaja demasiado al menos para el gusto occidental pero si estás acostumbrado se transitan estupendamente no son tanto los personajes que hay en la película además la ambientación el haberla ambientado en ese punto justo después de la segunda guerra mundial con Japón reconstruyéndose ver un poquito cómo vivía esa gente qué tipo de trabajos tenían que coger para, pues, leches para poder sobrevivir qué tipo de relaciones había entre ellos cómo fueron evolucionando en esos dos, tres primeros años y cómo alguien que lleva un trauma tan gordo que prácticamente le deja estar muerto en vida prese a que la vida que lleva pues tampoco está tan mal pues está muy bien es un planteamiento que está muy, muy, muy bien llevado ya no sólo por el personaje principal sino por el de la chica que vive con él tiene momentos de tiernos y momentos de película de drama que están tremendamente bien y si a eso le sumas Godzilla liando la pardísima con efectos especiales muy, muy, muy aparentes pero muy aparentes con una mezcla de diseño entre lo que sería clásico de la Toho y las películas americanas y escenas de acción que funcionan muy bien pues mezclas estas dos cosas te pasa una peli de dos horitas cinco que yo me vi después de haber comido habiendo dormido cuatro horas y sin quedarme frito en el sofá que eso es como 17 puntos de molonidad porque que yo no me quede frito en el sofá un sábado al mediodía después de lo mal y lo poco que duermo después de comer es el día que me puedo sentar allí quedarme estirado como la peli no me guste mucho, mucho, mucho me quedo sopa pero vamos no veo prácticamente salir los créditos pues aquí no me ha pasado aquí ha habido un momentito que he hecho ¡ay! casi, casi! pero no, pero ya es cosa mía porque la peli la verdad es que mola mucho veo que IMDB tiene un 6,9 90% de críticas positivas en Google para mí es una muy buena película sinceramente para mí es una peli que está muy chula a ver, sabiendo que al final es un drama con Godzilla básicamente esto ambientado después de la segunda guerra mundial con esto en la cabeza os podéis hacer una idea bastante aproximada de lo que vais a acabar viendo no voy a hacer spoilers ya sabéis que estas reseñas vienen sin spoilers lo único es un poquito un poquito la ambientación un poquito la historia los personajes que podéis encontrar mi valoración personal y mi valoración personal es que tiene suficientes cosas más allá de peli y de monstruos como para que sea una buena película sinceramente desde mi punto de vista es mejor película que las americanas para mí mejor película no quiere decir que yo la disfrute más ¿vale? porque yo a veces disfruto unas mierdas hostia os tengo que traer Shaolin Soccer la tengo apuntada la tengo apuntada porque también la he visto hace poco y os tengo que traer y eso sí que es mierda buena esto no esto es una buena película para mí sinceramente buena película las americanas mierda de la buena ¿vale? hay una diferencia aunque una vez puede disfrutar más la mierda de la buena o sea un buen bollo de crema del Mercadona que irse a la pastelería y comerse un cucurro de pan ¿vale? el pan puede haber estado súper bien hecho pero en ese momento te apetece la mierda del Mercadona en fin ¿me habéis entendido? yo creo que sí hostia esto de hacer las cosas sin guión cualquier día voy a soltar burradas que me van a denunciar nos vemos en el siguiente vídeo ¿vale? nos vemos dentro de poquito espero que al menos os haya picado la curiosidad por ver esta película que está muy bien hecha repito y ya está nos vemos dentro de poquito adiós chau chau